Bueno, acá estamos del camino rural cercano a la marca, con la ingeniera Jaismin, que vino desde Holanda, y con el Miguel Bustos de Dirección Vialidad, de la provincia de Córdoba. Bueno, nos va a explicar un poco, Miguel, lo que están haciendo aquí y cuáles son los proyectos de Vialidad hacia los caminos rurales. Bueno, qué tal, buen día, cómo les va. En este camino estamos haciendo una prueba piloto, tanto para la provincia como para la Argentina, con un producto que nos vende la empresa Hightech, donde lo usamos como aditivo al cemento, para lograr un mejor comportamiento del cemento con el suelo, y así obtener una calzada acorde a las necesidades del tránsito, digamos. Bueno, ahora le voy a preguntar a Jaismin, ¿cómo es el proceso aquí en Córdoba? El proceso aquí en el proyecto es como este, que primero exprimimos nuestro aditivo en el suelo, y luego exprimimos el cemento en el suelo, porque el aditivo está trabajando en el proceso de cemento de hidratación. Después vemos la máquina de mezclar con un tanque adecuado y se mezcla el cemento con el aditivo directamente en el suelo, por injectar el agua, porque necesitamos un contenido de agua requerido, para que el todo el mezclar... ¿Para el mezclar, el cemento y el aditivo? Sí. Entonces, la máquina... La ingeniera dice que primero lo que hacen es, bueno, analizar el suelo, y después repasar todo el suelo con un aditivo que es extraído desde Alemania, luego a ese aditivo se le pone cemento arriba, y justo la máquina que está trabajando ahora es la encargada de mezclar toda esta solución, digamos que sería suelo, cemento, aditivo y agua. ¿Para la compactación, digamos, por eso de...? ¿Por qué tiene que estar compacto? Es para la compactación, por eso se agrega agua, digamos, la máquina hace todo el proceso, o sea, digamos, ganando tiempo también, que no necesitas un camión regador, que vaya en el tramo, mover el material, ahí ya está terminado para compactar, que lo van a ver dentro de un ratito, cuando termine las últimas pasadas, bueno, ahí va a entrar el equipo de compactación. ¿Cuánto tiempo es el trabajo para terminar el camino rural? El camino rural será terminado hasta la mitad de la semana pasada, proponemos terminar esta camino. Ella dice que el camino rural va a estar aproximadamente ya terminado para la mitad de la semana que viene, y hablando anteriormente con la CEO y dueña de la compañía, dice que aproximadamente entre dos semanas y media y tres es lo que tardan en terminar el camino. ¿Cuánto tiempo durante este pavimento en los rurales? Hitec Novocrete ha trabajado desde 1995, empezamos a desarrollar este producto, desde 1998 empezamos con proyectos, y desde entonces trabajamos todo el mundo, tenemos proyectos y hemos llevado proyectos, proyectos, aeropuertos, proyectos, proyectos también en Turquía, de supuesto en Alemania, Holanda, lo que podemos decir, toda Europa, África, aquí en Argentina, este es nuestro primer proyecto, aquí trabajamos en la parte asia, como en India, China, Indonesia, Norteamerica, Canadá, Estadosamerica, tenemos experiencia en países con muy extrañas condiciones, en los países, trabajamos en países tropicos, y también en países con muy bajas temperaturas, como en Rusia, en el marco, tienen menos 20, menos 30 grados, y estamos en el marco, podemos construir todos los tipos de tierra, con nuestros proyectos. Eso es lo que hoy llegan a la Argentina con su primer proyecto, con muchísima experiencia, lo que les ayuda bastante. Bueno, con respecto a Miguel, ¿qué expectativas tienen sobre este proyecto y cuáles son los pasos a seguir después de esta pura piloto en el Provincio de Córdoba? Sí, señor. Bueno, hasta lo que hemos podido ver en estas dos semanas de supervisación de los trabajos, vemos buenas expectativas, los pasos a seguir son esperar que el tiempo nos diga cómo reacciona el trabajo que hemos hecho y el producto que nos venden, para de esta forma cotizar y ver para nuevas rutas y ver una nueva forma de trabajo a lo que estamos acostumbrados generalmente en la provincia. Bueno, y por ahí para que la gente, no sé si lo entendió bien, ¿cuánto dura más o menos un camino de esto y cuánto la empresa entregándolo en tan solo dos semanas y media le asegura de cuánto tiempo va a estar sin ningún mantenimiento? Y mínimo 10 años va a estar sin mantenimiento. Sí, con el tema de las inundaciones que sufrimos hace dos o tres años atrás, ¿este producto no influye o no pierde calidad? No pierde calidad para nada, de no ser que venga alguna corriente y nos socave y nos deje sin base el producto, pero la capa que estamos trabajando queda en perfectas condiciones. Puede estar bajo el agua un par de días que no va a tener ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por la enredadita. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Ah, eso sí. Número 2 Música Bueno, nos vemos.